¡Suscríbete al canal! ¡Lupe! Y los reyes de Salay para tu corazón Pregunta ¿Quién no lloró con estas canciones? ¿Quién no se enamoró con estas canciones? ¿Quién no recuerda los buenos momentos? ¡Escúchalo! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Dime, dime! Si Mario pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si Robert pide seis cervezas Una caja para mí Saluda pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Y Dante pide seis cervezas Una caja para mí ¡Guber el ser! ¡Oh! Trindaremos amigos ¡Salud! Lo que ayer dolió Y hoy ya me importa Si vos te presentes y te vas con el pasado ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Escuchalo ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Dime! ¡Dime! Si clara pide seis cervezas Una taja para mí Y ya no tengo más dinero Pero a mí me puede enviar ¡Salud! Ay, amiga castinera Fíjame mucho cerveza El domingo yo te pago Aquí te dejo mi reloj Así es la vida, amigas mías Brindas tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo Solo saben criticarme ¡Eso! La vida, amigas mías Brindas tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo Solo saben criticarme Así es la vida, amigas mías Mueve que mueve tu poñerita 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 Mueve tu chulita ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? La gente de Madre de Dios Cuanto maleonado Pastor Tu maría, rico, 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 zapatea Ay, rico, 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 zapatea Somos los reyes de Salay Somos los reyes de Salay En sí lo ves Te canta, te canta Pisa, pisa, pisa pateando Cori, producciones En todo el Perú Seguimos adelante Y como baila Benito y Rosana Es Juliana Alza la mano Vamos a bailar Revas de la mano Vamos a gozar Alza la mano Vamos a bailar Por fin la vida Hay que saber perder y ganar No llores corazón Ya muy pronto encontrarás el amor Para ti Marisa Gallo En mi corazón La auténtica En sí lo ves Corazón de mi amor Los reyes Los reyes del Salay Múmete pa' aquí Múmete pa' aquí Múmete pa' allá Múmete pa' aquí Múmete pa' allá Múmete pa' aquí Dejo un rincón En la cama de un hospital Estoy postrada Escucha Tengo cáncer de amor Y poquito a poco Estoy muriendo Escúchalo En la cama de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Y poquito a poco Estoy muriendo No tiene pena por mí Y menos compasión La vida es así Tal como lo que soy yo No tiene pena por mí Y menos compasión La vida es así Tal como lo que soy yo No tiene pena por mí No tiene pena por mí Ni el dolor Ni la alegría Todo en la vida Está enseguida delante Hasta el corazón Más enamorado Deja de latir Pero recuerda Pero recuerda Tengo cáncer de latir En la cama de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Y poquito a poco Y poquito a poco No tiene pena por mí No tiene pena por mí Te hecha mientras vuelvas a vivir Que al final yo quiero verte feliz Vamos a bailar Vamos a gozar Con esta nueva No te vas a enamorar Zamba 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 La Tu caderita Tira 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 Tu cilindorita Zapate Zapateade Zapate Zapate Zamba Zapate Zamba Zapate Zamba 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 Unidas más Otreditas más Unidas más Otreditas más Así 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 corazón ¡Y los reyes, reyes!